El ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, confirmó el jueves 25 de julio que para 2020 la Fuerza Naval de El Salvador contará con un nuevo equipo de patrullaje marítimo. El próximo año viene un patrullero, ese lo mandamos a... se mandó la construcción hace dos años, se retrasó un poco la entrega y en enero estaría viniendo de esa clase de busque patrulleros, también están construyendo para otros países. Merino Monroy declaró que forma parte de las actualizaciones al equipo militar. Claro que debemos de irnos actualizando, el equipo se va deteriorando, las circunstancias van cambiando y eso nos obliga a nosotros a irnos actualizando y poniéndonos a la altura de las circunstancias. Honduras también adquirirá a una empresa israelí un equipo marítimo militar. El periódico hondureño El Libertador confirma que su precio en dólares será de más de 56 millones. El ministro, sin embargo, no detalló en cuánto consiste la inversión ni el origen de la nave salvadoreña. Este es un informe de la prensagráfica.com.